Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz O mañana siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es mi normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves yo nunca he estado así Si de casualidad vives llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones macabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Todos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada ni sin ti Aunque me haces mal Aunque me haces mal te quiero aquí Mi corazón es un talla de dolor Como el día de aquel que me sentas tú en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves yo nunca he estado así Si de casualidad vives llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones macabundas Que se dejan alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Miryear Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Continuando mal Me dejan Gracias.